¿No viste el salón de los departamentos que te mandé? Es complicado. Estuve buscando el periódico, eso fue lo más barato que encontré. ¿Tiene algún problema la señora? Mi hija. ¿Usted vive con su papá? No vivo con mi mamá. Vos y yo tenemos un acuerdo. No quiero a nadie peleando en esta casa. Creo que me voy a vivir con papá. ¿Sabes que esa fascinación por tu papá y los hombrecitos que te van a aparecer después te va a pasar? ¡Mido mis palabras! Estoy enamorado. ¿Crees que alguien como ella se fingiría en vos? Dijiste que no ibas a volver a hacer eso. ¿Por qué te lo dio? ¿Por qué te lo dio miedo? Dijiste que pago a ti todo. Dijiste que no sabe cómo va la mierda o la mañana. Quítele hasta abajo como si no hay mañana. Si la calle bota fuego. Dijiste pa' el agua. Quítele hasta abajo como si no hay mañana. Tengo sueños eléctricos. Menos que mi padre, cuando no pueda arreglar algo, lo revienta al piso. Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo. La rabia que nos atraviesa no nos pertenece. En tu vida lo mejor.